La vida útil de la tubería del drenaje sanitario en Nuevo Laredo comenzó a cobrar factura en diferentes puntos de la ciudad, pues en repetidas ocasiones se cierra la circulación vial para sus reparaciones. En esta ocasión, el personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado cerró una arteria más. Ahora fue sobre la calle Jesús Carranza desde la Nuevo León hasta la Chihuahua, en la colonia Guerrero, donde iniciaron los trabajos desde el pasado miércoles y se estimó que quedara para este viernes, pues el arreglo de la tubería fue rápido. En este punto, la afectación fue sobre el colector Coahuila, según informó el gerente técnico de Comapa, Edgar Benavides, y explicó que se rehabilitaron 12 metros lineales con tubería de PVC de 24 pulgadas de diámetro, lo cual quedó listo desde este viernes. Solo faltaba la compactación de la tierra y repavimentación, esperando que las lluvias no lleguen a afectar la obra y retrasarla. Otro de los puntos que ya se habían anunciado fue el crucero de las calles Leandro Valle y Francisco Imadero, donde pasó la misma situación. Se rompió la tubería, fugó el agua y causó un hundimiento, donde hasta ahora siguen trabajando en este desperfecto, pues la afectación quedó a casi 7 metros de profundidad. Sin embargo, se considera que en estos días, ambas arterias puedan ser reabiertas a la circulación.